muy buenos días amigos bienvenidos a un vídeo más buenos días carina hola bienvenidos amigos juan levi y mari hola amigos buenos días para todos bueno pues bueno les contamos estamos aquí frente a la clínica bueno doña irma ya pasó pero resulta que hay cola hay que esperar hay más paciente adentro y hay que hacer el tiempo para poder pasar va entonces creo que vamos a tardar como una hora o más aquí vamos y claro que si amigos les cuento que yo ya entre con doña irma y pues allá estaría en espera porque me dije bueno le pregunté a la señorita que pues ella toma nota de las personas que van llegando y pues doña irma está como entre una hora hora y media yo pienso que aquí nos vamos a aburrir porque no aprovechamos para ir y comprar digo yo que hay mucho que comprar ustedes hay que hacer las compras y las invitaciones para las invitaciones hay que comprarlos y un montón las tarjetas aprovechando el viaje de una vez si es de aprovechar hay muchas cosas que hay que comprar y ya la vueltecita a la esquina tenemos ya el convivio así que estos días están arriba hay me acordás que tenemos que llevar una una un rollo de pita tenemos que poner pita así por arriba para poder recuérdense que vamos a tener varios concursos entonces hay mucho que hacer ustedes a otra cosa antes que se me olvide tenemos que encargar las sillas y las mesas pues tenemos que conseguir las las vejigas también hay que combinar los colores bueno que van a ser rojas me imagino que rojas rojas y verdes y otros detallitos hay que rojas y verdes pero si navidad se pone mi amor rojas y verdes verde que raro rojas rojas y negras no negras no tal vez como rojas y blanco como hacer flores y un centro blanco entre color pascua eso sí porque bien en eeuu para navidad es cuando tan blanquean las calles no en todas partes cuando cayó la nieve y todo se mira blanco que sea una blanca navidad aquí también es cierto ustedes bueno pero recuérdense que hay muchos detalles que hay que comprar bastante pues también agradeciéndole ahí a una persona que aportó ahí para para que me dijiste madre todo sería vida miren no me acuerdo bueno quiero agradecer ahí a hermana edis pues ella nos donó para comprar regalos para los concursos y de una vez karina aprovechando que estamos aquí en la nueva concepción pues hay que llevarlos porque ya hay que llevar también los adornos que se van a ocupar sabe que tenemos que hacer una buena aprovechando que doña ima está ahí adentro y el doctor la va a atender pues ya estando aquí de ahí ya no se nos escapa ya no se nos escapa entonces aprovechando que venimos pues vamos a ir a hacer las compras de lo que vamos a necesitar para nuestro convivio aprovechando el viaje porque recuérdense que cuando uno sale así como hoy se va al día usted se va al día se va al día se va a esperar porque así como hay bastantes personas allá pues ese tiempo aquí pues nos aburrimos cambio ahorita hay muchas cosas que ir a hacer y ahí se nos va a ir el tiempo pero cuando miramos ya doña Irma ya está otra vez aquí con nosotros ya ya es ocupada eh, el alumbamiento de nosotros terminamos de comprar todos y ya listo para yo digo que dejamos aquí a Dayana con ella de compañía digo yo porque me da un poquito de pena por Dayana que es un poquito inquieta y ahí adentro no es aquí afuera no que hay adentro si porque cuesta un poquito a risa que no Dayana que no toques eso que nos van a regañar mejor le dijeron a Dayana agarra eso pero eso si va ella no, me estaban dando ahí un consejo muy importante para Dayana me estaban diciendo que que pues que procure que le diga a la abuelita que ella vio el video a una muchacha ahí me mando un mensajito por whatsapp y me dice Mari, yo estaba escuchando que la abuelita de Dayana dice que es adicta al café y que le encanta el café y quiero que me lea mejor decirle a la mamá a la abuelita de Dayana que no le de café porque el café a los niños así como Dayana pues los hace mas imperactivos andan a... sea que puede ser lo ponen mas activo a ellos lo activan más que todo mas activo bueno que eso si podrá hacer porque el café también le acelera el cerebrito mi nena igual los bombones ella esta asi que tecita come un dulce y yo brinca desde alto no sabia eso aparte del café solo el café la soda dice que no tomes soda pero es lo que mas le encanta Dayana o sea que entonces si es verdad sabes por qué te acordas el día que almorzamos ahí en la sede y bueno tomamos soda empieza que una va de carcajearse y hasta yo me toco asiento si pero es que se reia dice a nosotros una risa que le agarro que pero que paso quien hizo un chiste y yo y no paraba y no paraba Dayana pon 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 la espalda que ya hasta se estaba ahogando estaba ahogando en tan risa es cierto hasta Juan esta un poco puchica Dayana ya me duele la espalda porque me pega mis manadas jajaja igual a mi a veces cuando uno se descuida cuando una vez estaba pensando algo estaba distraido para eso ay mira la segunda jajaja 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 oh pues si y ese día tomamos pepsi en el almuerzo después se desato ella pues que cantaba y andaba tocando cualquiera empujando y todo y haciendo maravillas jajaja o sea que o sea que si la pepsi tiene mucho que ver y como trae un poquito de cada cosa y eso como le activa a ella y un solo le activa sus poderes jajaja jajaja y ahora si a ella le dieran entonces red bulbo ay dios jajaja va a correr y... y no se detiene ni pensarlo dijo jajaja tenemos que tener por eso les digo tenemos que tener un poco de cuidado con Dayana para el bien de ella verdad si y aguantarle va yo a veces a veces mira un poquito enojado Juan y le digo Juan tranquilo hombre ya sabes va igual a Karina no y otra cosa a veces resulta diciendo cosas fuera de lo a lo como jajaja jajaja yo le digo tener cuidado no decir cosas asi en los videos si no esta malo pues le digo yo y... pero volviendo a lo mismo palabritas palabritas que no usamos nosotros pues en conclusión es bien malcriada asi si dice palabras que no debe pero ahi voy yo jalandola tranquila Dayana tranquila hombre mira pues que pero como le vi no esta acostumbrado a eso le vi la regaña tambien en fin Juan tampoco es asi Karina y todo entonces ahi la llevamos poco a poquito se tiene que adaptar a nuestro vocabulario va porque ella esta tal vez como como ella sale asi asi donde hay mas niños y como dicen que todo se aprende va si se le pegan las palabras jajaja pero tambien es muy inteligente si me he estado dando cuenta que como los canto las canciones corito se los aprende de memoria pero asi se lo aprende entonces en realidad pues nosotros la tenemos que seguir apoyando hasta donde se pueda pues con ella pero bueno eh antes que se me olvide ustedes miren estoy viendo que esta en el sol Karina Mari saca algo ahi que ya sabes que es algo que le regalaron a Karina algo especial ah es algo especial me dijeron nos dijeron que se lo entregáramos en un video y pues ahorita chineninen ay me pone mas nervioso jajaja y es de parte de alguien que vino a pasear a Guatemala y se fue de vuelta ahi esta miren jajaja para que no se asolee Karina jajaja jajaja porque ya miren esta coloradita jajaja jajaja ah no sera que hay algo Karina ay no jajaja jajaja bueno se lo dejaron con mucho cariño y yo bendigo a la persona que le regala este sombrero a Karina le va a ser de mucha utilidad para que no se asolee Karina si y asi es la quiere ver siempre blanquita Karina jajaja antes de que lo que te pongas a expresar lo que sentis jajaja por recibir esto les cuento que este sombrero se lo dejo regalado a nuestro amigo suscriptor que vino de Estados Unidos no podemos decir el nombre porque por no se no podemos verdad pero yo vi cuando lo compro incluso yo me lo puse en el primer video pongaselo pongaselo Pablo me dijo fíjese que yo compre esto pero pongasera que hice buena compra bien dije que bonito esta bueno me lo puse y yo lo tuve usando en el primer video pero como yo en realidad casi que no uso sombrero yo uso del otro que usa Juan no de eso entonces entonces antes de irse me dijo mire lo compre para alguien muy especial y quien es ese alguien especial y me dice que iba a ser Juan Mario no se o yo y que si resulta que era para Karina ya la pusieron rojita ya jajaja ah pues me siento muy contenta por el gesto muy amable que hizo a comprar el sombrero va a ser de mucha ayuda para mi todos los días porque ya ven el sol esta fuertecito y que mejor que estar cubierto de la cabeza uno y pues esto es amplio asi que no me va a afectar el sol y pues me siento muy feliz por el regalo que lo hizo fue una persona muy amable en el rato que estuvimos compartiendo se porto muy bien no te agarro la mano ah me la apreto jajaja jajaja como dice porto muy bien jajaja parece esa apretación no pues eh fue bueno conocerlo poder saber mas de el de otras personas también incluso y pues me siento muy feliz de que me haya dejado un bonito recuerdo que es un sombrero y también de uso diario que lo necesito también porque es muy fuerte el sol y es muy fino de hecho y si eso estamos viendo imagino que son caro yo no que he comprado un sombrero de esos por eso que con tu permiso yo lo estrené creo yo si yo lo estrené porque lo compro pero el me dijo pruebeselo mejor yo lo use sin saber que ya tenia escogido alguien especial para quien iba a ser sabe que felicidades a Karina porque 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 pues hay personas que le tienen aprecio miren sabes este se parece al sombrero que usó el zorro en las películas solo que de color negro ajá pero va que en ese estilo es ajá pues mire este me queda me queda ahí queda ahí queda bien esta bonito esta bonita me gusta el colorcito el estilo que tiene es bastante fino y asi que en verdad le agradezco a todo por a todos que me lo hayan regalado se verá muy bonito claro ahí se le pueden prestar a todos pero es tuyo yo creo que yo creo que ese fue el motivo porque sabes que le hicieron la transmision a las tabotas usó ahorita ya tienes un video ay broma bueno amigos entonces vamos a despedirnos de este video mas pues vamos a seguir aquí en espera miren de que doña Irma le toque su turno y ahí les vamos a estar informando feliz día pasenla bien y pues gracias un saludo para nuestro amigo ojalá regrese o ya este sin ninguna novedad allá en Estados Unidos hasta la próxima hasta la próxima